¿Cómo empezamos a aprender desarrollo en la tecnología de Kotlin Multiplat? Lo primero, Kotlin, una obviedad, lo primero es Kotlin, es lógico. Y lo segundo, yo creo que una de las formas guays de aprender es teniendo ya una aplicación. Cogiendo una aplicación e intentar migrarla. Te vas a dar cuenta de que hay imports donde no deberían estar. Hay imports de Android donde no deberían estar. Yo creo que por ahí. Y luego después la documentación de JetBrains está muy bien. Hay un proyecto también de la gente de TouchLab que también está muy bien. Se llama KMPKit, el proyecto. Está guay y lo mantienen actualizado. Y ese proyecto está chulo, como semilla incluso. Yo no soy muy fan de las semillas porque cada proyecto es un mundo. Pero está guay. Ese proyecto lo recomiendo mucho también para empezar. Por supuesto, para el que no lo sepa, en Android Studio hay un plugin de Kotlin Multiplatform Mobile que también recomiendo instalar porque no solo te ayuda luego después en temas de debugging, desarrollo y de ejecutar en iOS y demás, sino que también te da el wizard directamente de Kotlin Multiplatform para crearte una librería o una aplicación y demás. Yo iría por ahí. O sea, primero, Kotlin algo tienes que saber. Si tienes una aplicación, guay. Si no la tienes, cógete el KMPKit este, que ya te digo, está muy, muy bien. Además, toca muchos palos y demás. Y lo que sí que diría es que una vez hayas aprendido un poco cómo funciona la idiosincrasia y demás, no sigas el dogma de, por ejemplo, el KMPKit. Ellos tienen una forma de hacer su arquitectura que no por eso tiene que ser la buena para ti. Después ya coges tus conocimientos que tú tienes, ¿sabes? Y te lo intentas llevar al módulo común, por así decirlo. El módulo común, ¿sabes? Es el punto ahí clave, sí. Sí, de hecho, en el módulo común es donde se empieza a complicar la cosa, ¿no? Claro, claro. Crece mucho el código y al final tienes que empezar a ver que debería haber varios módulos comunes. Efectivamente. Sí, sí. Sí, sí. Hay una herramienta también que no sé si la conocerás porque es bastante reciente que es como un wizard web que han sacado los de Jebrings que también está muy bien porque te deja elegir en qué targets quieres desplegar tu proyecto y te genera ya como un proyecto y su base que para usar esta… De hecho, yo si quiere alguien probar con Post Multiplatform, le recomiendo que use esa herramienta. Es la mejor forma. O sea, tener un proyecto ya y configurarlo con Gradle y demás todavía es un poco raro porque tienes que usar una versión de Gradle, tienes que activar unas feature flags que están todavía en alfa o en alfa, sí. Entonces, la mejor forma de probar con Post Multiplatform sí que es esa. Y seguir al proyecto con la web, efectivamente, de Jebrings y está muy bien, sí. Y bueno, también un momento de spoiler para los que nos estáis viendo. También tenemos una masterclass que vamos a dejar en la descripción y podéis ir ahí y empezar a trastear con ello. Básicamente, hacemos eso, ¿no? Coger el wizard este que te comento web, creamos una aplicación en Compos Multiplatform y probamos a cambiar cosillas en la UI para que se vea que automáticamente funcionan todas las variantes. Sí, sí. El momento de fliparlo, hay que entrar un poco más en probabilidad, ¿no? Pero lo que voy a decir, ¿cómo puede funcionar este? Yo ya he hecho animaciones complejas, ¿eh? Y funcionan, ¿eh? En iOS, ¿eh? O sea, te vuela la cabeza. Sí. De hecho, en el ejemplo que te hace de base, te haces una animación muy sencilla de visibilidad. Animación de visibilidad, sí. Pero supongo que toda la API de animaciones funciona bastante. La API de animaciones funciona bastante bien, sí. Y comentabas que algo interesante puede ser, ¿no? El pasar un proyecto que ya tengas en Android a lo mejor. Sí. Casi será la parte más, la forma más rápida de llegar. Intentar hacerlo en Multiplatform, ¿no? ¿Qué problemillas te puedes encontrar ahí? Si tu código está bien, me cuesta decir la palabra bien porque bien es muy relativo, pero voy a decir que si tu código es agnóstico de la plataforma, no deberías tener muchos problemas. De hecho, nosotros así lo hicimos. Nosotros teníamos el proyecto en Java y en Objective, el primero de todos. Sí. Lo que hicimos fue, primero dijimos, vale, todo lo que hagamos nuevo de Android lo vamos a hacer ya en Kotlin, ¿vale? Y todo lo que hagamos de Android lo vamos a hacer en un módulo de Kotlin puro, ¿sabes? Es decir, como si fuese el módulo de Domain, por así decirlo. No existe Android ahí. Y yo creo que eso es la clave, ¿sabes? La clave es ir migrando. Yo migraría si pensamos en Clean Architecture como la de la cebolla y demás, que ya está un poco desfasado eso. Pero bueno, pensemos en eso. Yo empezaría por la capa que se supone que de verdad no debe de tener ninguna dependencia. Muévela. Y luego puede ir subiendo. Hasta que ya empiece el IDE a decirte, no puedo mover esto porque esta dependencia está aquí. Pero yo diría que si todo el código está bien aislado, no debería haber mucho problema, ¿vale? Si solo hay, si solo hay Lovecast. Nosotros que en ese sentido sí que hemos sido muy estrictos. Ahí sí que te tengo que decir que he sido muy purista, en el que solo puede haber un import de Android si estamos en una vista de Android. o si estamos en el Room, al final del Data Source, ¿sabes? Eso sí que hemos sido ahí muy, muy, muy estrictos siempre. Pero ya no con Code Multiplatform, sino desde antes. En el Ad, claro. Sí. Luego siempre ayuda mucho si tienes que cambiar cierta librería, claro, solo cambiar la implementación del final. Sí, sí, sí. Yo siempre cuento la anécdota que tuvimos una aplicación que tenía muchísimos problemas con una base de datos SQL, porque había muchas inserciones y luego después muchas lecturas y demás. Y la estructura de árbol de Realme nos venía mucho mejor en aquel caso. A dos semanas de hacer, o a una semana de hacer la primera demo, de verdad, no del sprint, sino la de verdad, la end-to-end, vimos que eso no funcionaba, implementamos Realme, y hasta nadie se enteró en la aplicación. O sea, la aplicación no se entera. Claro, no se entera la implementación y ya está. Eso es genial. ¿Necesitas, para entrar en Coldplay Multiplatform, necesitas conocimientos de Android y de iOS? ¿O hasta qué nivel? Sí, yo diría que un poquito, sí. Está bien que sepas cómo funciona la plataforma, porque tu visión tiene que cambiar. Tú ya no haces cosas para Android, ya no haces cosas para iOS, ahora haces cosas para las dos. Y si en Android tú no puedes instanciar la actividad, como en este caso, porque te la hace el sistema, tú no tienes el control de hacer un new activity, claro, es más restrictivo que en iOS, en ese caso, ¿no? Pues te tienes que adaptar. Tu código, tu attach, por así decirlo, del view model o del presenter, se tiene que hacer acorde a la activity, ¿sabes? Que esto es cierto que la fricción ha de estar desapareciendo, porque con las ibas declarativas las dos se parecen muchísimo y ahí sí que son más o menos iguales. Pero es eso, o sea, tienes que... No te voy a decir saber, porque a mí yo sé de algo, no me gusta decirlo, yo sé a ellos, no me gusta decirlo así, pero sí que tienes que entender un poco, por lo menos, cómo funciona la plataforma, cómo funciona el framework. Sí, yo creo que sí que es necesario... Sí, sí. Sí, claro, al menos, efectivamente, unos conocimientos básicos y lo típico, o sea, como si hicieses ya Android y todo ello. Pero sí que es cierto que requiere un esfuerzo de aprender cómo lo hace el otro. Que nunca está de más, también es cierto. Yo creo que al final nosotros no hacemos una aplicación de iOS, una aplicación de Android. O sea, es el producto. Lo que pasa es que el producto tiene variantes, pero el producto es el mismo, ¿sabes? Es una aplicación, ¿sabes? Entonces, los problemas que no nos podemos encontrar, más allá de lo que tú comentas, de que tengamos dependencias donde no debemos, es que ahora tenemos librerías que a lo mejor en la otra tecnología no están. Me pongo por ejemplo en el caso de base de datos. Seguramente, si estamos en una aplicación Android, estemos usando Room. Sí. Y si lo queremos pasar a multiplatform, tenemos dos opciones. O utilizar una librería que sea multiplatform, o implementar la variante de iOS. ¿Cómo habéis hecho vosotros eso? A lo mejor depende del proyecto en algunos. Dígame, sí. Sí, en algunos que empecéis de cero, a lo mejor ya os planteáis librerías multiplatform. No, si empezamos desde cero, desde luego todo el setup es ya multiplatform. Sí, sí, eso está claro. De hecho, incluso hasta si solo tenemos que hacer Android, ya lo hacemos multiplatform. Si acaso en el futuro, ¿sabes? Si no, hay que estudiarlo bien, evidentemente. Inicialmente, lo que a mí me dice el cuerpo es que hazte tu aspecto actual, ¿sabes? Intenta conectar lo que ya tienes y luego después ya veremos. Porque, claro, es muy fácil decir, no, pero implementa la interfaz y ya está. Sí, pero a lo mejor tengo 200 llamadas a la base de datos. Y llega tan paro, ¿sabes? No puedo cambiar esto mañana. Entonces, muévete la interfaz al módulo común, ni siquiera con aspecto actual, si quieras. Muévete al módulo común. Que la puedas implementar en Swift, si hace falta, ¿sabes? Y al final es lo menos importante, ¿sabes? O sea, que eso funcione, pero lo que decía antes, que tu lógica, sí que sea, ¿sabes? Pero que eso funcione. Pero eso sí, tampoco dejarlo. O sea, definir un roadmap para cambiarlo. Es decir, si yo tengo que sacar 30 puntos del sprint, lo que sea. Vale, pues en todo el sprint, voy a reservarme un poquito de tiempo para migrar poquito a poco esa parte. Porque si no, al final se acaba quedando ahí, nadie lo quiere tocar. Claro. Y eso sí que pues se inclonará. Sí, se pueden quitar, sí.